110, ¿vale? Fotogramas por segundo y obviamente pues cuando miramos ya, mira solo con tener una nave y otra allí en pantalla ya se nos bajan a 100, ¿vale? 70 por aquí mirando hacia el spawn 60 Pero vamos a ver los fotogramas, Alt-F y ojo nos vamos a los, si miramos al suelo 240 Hola Youtube, ¿qué tal estáis aquí? Grandemodos estamos en un nuevo vídeo, el primer vídeo de una lista de reproducción que seguramente te sea súper útil en el de hoy, en este, vas a aprender una cosa bastante increíble que ojalá me hubiera gustado a mí saber cuando empecé a jugar a Planetside 2 la verdad, pero antes de nada permíteme que me presentes si acabas de llegar al canal, soy Grandemodos subimos contenido de videojuegos y mogollón de cosas con ese toque cinematográfico y épico que seguramente te gusten así que bueno, si te gusta el contenido, si encuentras valor en este vídeo, agradecería muchísimo que dejaras un buen like en este vídeo que te suscribieras y sobre todo que activases la campanita para enterarte de todos los nuevos vídeos que vamos subiendo vamos con el gran secreto de cómo hacer que Planetside 2 funcione mucho mejor en tu ordenador ya sea de tope de gama o de gama baja lo que sea vamos a darle más fotogramas a ese juego amigo vamos allá lo primero es lo primero voy a enseñaros cómo se ve el juego en mi ordenador, ¿vale? ahora mismo con todos los gráficos al máximo o sea, juego pues esta es mi configuración tengo alguna cosa bajada si no me equivoco pero bueno como podéis estar viendo mi ordenador puede bastante bien con el juego pero como os digo yo esto os lo digo desde la experiencia yo a Planetside 2 llevo jugando prácticamente desde que salió y obviamente pues tenía ordenadores bastante peores bueno, un ordenador bastante peor tenía un AMD Athlon X4 de procesador y una gráfica GTX 660 Ti entonces pues bueno eran bastante malos componentes básicamente en cualquier momento si le damos Alt F vemos cómo abajo a la izquierda sale el contador de fotogramas por segundo ¿vale? estoy en el lobby básicamente estoy en el spawn y voy a venir aquí y voy a mirar al suelo ¿vale? los fotogramas como vemos se quedan en 130, 120, 140 ha habido ahí un pico 110 ¿vale? fotogramas por segundo y obviamente pues cuando miramos ya mira, solo con tener una nave y otra allí en pantalla ya se nos bajan a 100 ¿vale? 70 por aquí mirando hacia el spawn 60 que por cierto si queréis mirar qué componentes tiene mi ordenador pues podéis meteros en la descripción y ahí lo tenéis todo podéis ver que tengo desenfoque de movimiento que todas las cositas tienen su sombrita que todo se ve bastante bien es un poco los gráficos que tengo puesto y eso que es de noche pero bueno veis que se ve bastante bien los modelos de los personajes son bastante, bastante, bastante detallados fijaos se le ve hasta los poros de la piel ¿vale? se ve todo bastante bien las texturas y tal lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente escape cerramos sesión ¿vale? y desde aquí importante le dais a ajustes y aquí tal cual os venís personalizado muy bajo le vuelves a dar a personalizado y vais uno a uno poniendo todo a lo mínimo inactivo bajo perfecto confirmamos que está todo a la baja todo en el mínimo ¿vale? suavizado quitado desenfoque quitado todo quitado y esto distancia de renderizado bajaroslo a 4000 4000 es como una cifra que a mí me funcionó bastante bien en su momento 4000, 4300 no subáis de ahí porque no lo necesitáis en verdad pero bueno en este juego tampoco os bajéis esto a 0, a 500 ¿vale? porque necesitáis ver un poquito lejos así que bueno pues eso 4000 ya os digo que está bastante bien y calidad de representación tenéis que bajarla hasta el 50% ya está no hay que tocar nada más obviamente imagino que esto ya lo has hecho entonces ¿cuál es? el verdadero secreto de este vídeo vamos a verlo una vez hayáis hecho estos ajustes cerramos y salimos del juego ¡uh! madre mía ya veis como se ve ¿no? bueno pues salimos del juego vamos a liarla más lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está instalado el juego ¿vale? yo en mi caso lo he instalado a través de Steam y he elegido una carpeta específica para instalarlo pero bueno de serie lo tenéis en el disco duro C ¿vale? y ahí buscáis dentro de todas formas ya os digo al instalar el juego os lo pone si no sabéis dónde lo habéis instalado lo que podéis hacer es que desde el launcher del juego como podéis ver aquí le das a la izquierda herramientas avanzadas y le dais aquí abrir directorio del juego entonces ya está se os va a abrir el juego ¿veis? ahí es donde está instalado dentro de la carpeta del juego lo que tenemos que hacer es buscar este archivo user options se llama ¿vale? y lo primero que hay que hacer es control C control V lo primero eso os va a crear este archivo que pone copia no lo toquéis ¿vale? el juego no lo lee ese archivo pero esta es vuestra copia de seguridad ¿vale? por si la liáis en cualquier momento o queréis volver a la configuración anterior y dicho esto lo que tenéis que hacer es en el user options en el que no pone copia ¿vale? le dais botón derecho abrir con bloc de notas y os va a salir la configuración de usuario a nivel de todo o sea la sensibilidad los gráficos etcétera de todas formas si esta parte os parece mucho lío y tal tenéis abajo en la descripción un enlace que os va a llevar a una descarga en la que podéis descargar tal cual este archivo ¿vale? y lo único que tenéis que hacer es copiarlo tal cual en vuestro directorio del juego sobre escribís el user options que tenéis ahí puesto y ya está abrís el juego y ya tenéis todo hecho ¿vale? pero bueno si queréis saber bien cómo funciona todo esto vamos a verlo en directo lo que tenéis que cambiar es lo que está aquí debajo de la opción de rendering ¿vale? que sería la calidad de renderizado y ahora lo único que tenéis que hacer es modificar los valores que aparecen aquí que son los ajustes que ya no nos deja modificar más el juego ¿vale? con pues valores nuevos pues básicamente valores que en el juego no podemos modificar pero aquí sí podemos bajar todavía más ¿vale? ese es el truco como hemos puesto todo al mínimo ¿vale? los ajustes ya deberían estar bastante bajitos pero por ejemplo hay cosas como lighting quality que sería la calidad de iluminación que lo podemos dejar en cero sin ningún problema esa opción no está dentro del juego pues lo podemos bajar aquí lo ponemos en cero eso es desactivada ¿vale? y ya está no voy a modificar nada más excepto una cosa que hay por aquí abajo que es esto terrain terreno sería render flora lo ponemos en off ¿vale? si está en on hay que ponerlo en off de esta forma evitamos que el juego cargue ningún otro tipo de elemento extra aparte de los que ya hay en el mapa es decir hojas de árboles cosas de estas o ramas extra en los árboles para añadir mucho más pues que sea mucho más bonito el juego pues el juego elimina eso y sencillamente te deja el modelo del árbol con las cuatro ramas que trae y fuera ¿sabes? por ejemplo hay ramas que en el juego se pueden atravesar y otras que no pues me refiero a que las que se pueden atravesar no las ves y las que no puedes atravesar si las ves básicamente es eso y en realidad ya estaría no habría que tocar nada más luego por supuesto vosotros pues podéis toquetear oye pues me gusta me gusta cómo se ve tengo fotogramas de sobra me interesa pues a lo mejor ver un poquito mejor pues yo que sé el terreno pues le subes la cifra se la puedes subir pues a lo mejor a dos esto ya en función a lo que tú veas pero ya os digo que esto es lo que a mí pues mejor me funcionaba con mi anterior ordenador puede haber un punto ¿vale? importante en el que bajes tanto la cifra por ejemplo graphics quality si se la pones a menos dos o menos uno yo que sé a lo mejor el programa el juego no lo reconoce ¿vale? y si no lo reconoce lo que hace es no leer ese archivo ¿vale? y lee un archivo que el juego crea porque sí y te lo pone todo en calidad media y ya está eso no es lo que queremos por supuesto ¿vale? así que lo que hay que hacer es intentar modificar una cifra guardar el archivo abrir el juego ver si está de verdad efectivamente funcionando y si no funciona restauramos lo que sería la copia de seguridad ¿cómo? pues borrando el que hemos modificado y al anterior le modificamos el nombre a el que tiene este o sea quitamos lo del copia y ya está y se queda como este y lo tenemos otra vez como antes de haber tocado ningún ajuste y bueno ya que me enrollo vamos a lo importante tenemos que darle archivo ¿vale? guardar que se sobreescriba sobre sí mismo cerramos y ahora venimos aquí al mismo que hemos modificado botón derecho propiedades seguridad le damos a editar y aquí abajo en los permisos eliminamos el permiso de escritura ¿vale? le damos a denegar permiso de escritura le damos a aplicar aceptar y listo aceptar cerramos y ya está ese ajuste que es lo que hace que el juego no pueda modificar este archivo de texto ¿vale? por lo tanto los ajustes que va a cargar son los que hay en ese archivo de texto importante incluso aunque te descargues el archivo que yo te he dejado en la descripción comprueba que eso esté activado porque es posible que no lo esté y sin más vamos a ver cómo se ve el juego pero antes de nada te voy a pedir que si te está ayudando este vídeo y ves que te arregla algo del juego pues que le des un buen like que te suscribas y actives la campanita yo te lo agradezco un montón la verdad vamos a verlo ¿vale? entramos en el menú y como podemos ver se ve pues eso bastante peor digamos ¿no? el personaje pero bueno vamos a ajustes y como podemos ver hay algunos de los ajustes que no aparece la opción ¿lo veis? calidad de iluminación no existe ¿veis? calidad de efectos no existe porque nosotros le hemos puesto un valor que está fuera de la gráfica ¿vale? a eso es a lo que iba esto cerramos y entramos a jugar a ver a ver a ver ojo ¿vale? estamos aquí en el lobby podéis ver que pues los personajes tienen bastante peor textura ¿vale? ¿por qué? porque le hemos puesto que no carguen las texturas ¿veis? se ve lo suficiente como para poder jugar y ya está no estás exigiendo al ordenador que cargue más de lo necesario ¿vale? tampoco hay digamos iluminación en las propias texturas ¿veis? sencillamente es la textura puesta en el nivel más básico y ya está tampoco hay oclusión ambiental por lo tanto vemos los interiores perfectamente iluminados porque no hay ningún tipo de sombra ¿vale? y esas cosas ¿veis? sin embargo los menús se siguen viendo perfecto ¿veis? joshin americe pim pim y todo se ve bastante bien vamos a enseñaroslo también aquí ¿veis? podemos seguir modificando todo perfectamente pero bueno vemos el personaje con un poquito menos de calidad y esas cosas ahora vamos a lo interesante porque lo estáis viendo básicamente funcionar exactamente igual que antes vamos a los fotogramas porque o sea más que nada porque mi ordenador sí que puede ¿no? con lo anterior pero vamos a ver los fotogramas alt-f y ojo nos vamos a los si miramos al suelo 240 ojo 200 240 fotogramas por segundo 220 230 240 por ahí va y ahora si miramos hacia allí nos bajamos a los 130 130 bastante bien 110 ¿vale? fotogramas por segundo y obviamente pues cuando miramos ya mira solo con tener una nave y otra allí en pantalla ya se nos bajan a 100 ¿vale? 70 por aquí mirando hacia el spawn 60 de todas formas ya os digo que en el lobby en lo que es el spawn es donde vais a notar menos el cambio porque donde más se nota el cambio en Planeside 2 es cuando estás en batallas masivas es decir si hay 30 personas o más jugando y los estás viendo en tu pantalla es cuando los FPS caen en picado ¿vale? pues con todos estos ajustes evitas cargar las sombras de cada uno de los personajes cargar texturas de cada uno de los personajes ¿vale? o sea estás evitando una locura entonces ya os digo que no os lo puedo enseñar 100, 100, 100% ¿vale? pero de hecho hay vídeos en el canal míos antiguos con los gráficos que yo conseguía con esto los tenéis aquí arriba os lo dejo por si queréis verlo pero bueno ya podéis ver que se veía fluido y podía jugar perfectamente ¿cuál es la forma de comprobarlo? pues meteros en los comentarios y comprobar si la gente está comentando efectivamente que esto funciona que es fake y bueno pues yo ya os digo en plan decid la verdad ¿sabes? y yo no tengo ningún problema no voy a borrar comentarios y nada así que vosotros decid la verdad y ya está ya veis que por ejemplo veis estas cosillas pues no cargan las texturas porque no es necesario lo único que necesitamos para jugar es ver la estructura ver que las balas por aquí van a pasar y que por aquí no van a pasar ¿lo veis? y ya está no tiene más en plan vamos a poder jugar perfectamente a los juegos veis los modelos siguen cargando los skins las skins los aspectos que tengan esto es un galaxy siguen una skin pero yo perfectamente puedo entrar puedo seguir jugando y sin ningún problema creo que se puede ver perfectamente que se puede jugar y se puede ver bastante bien el juego veis que pues el terreno no tiene tanta calidad y así los vehículos no están tan detallados obviamente pero veis por ejemplo se me mantienen muy bien los fotogramas por segundo es mucho más estable a la hora de estar en grandes batallas mirad aquí tenemos una víctima un Sanderer vamos a ir a por él obviamente puntos gratis siempre vienen bien y sin ningún problema de fotógrafas vamos aquí dentro a ver si hay algún enemigo obviamente pues esto te ayuda también un poquito a que puedas ver un poco más fácil a los enemigos porque estás eliminando distracciones digamos ahora mismo estamos en un Biolab que es esta cosa de aquí que es básicamente una zona del mapa en la que muchísima gente se concentra y como podéis ver estoy a 70 FPS constantes sin ningún tipo de problema viendo a mogollón de gente a la vez en pantalla obviamente diréis demo pero es que tu ordenador tal pero en serio o sea probadlo en el vuestro porque vais a flipar con el aumento de rendimiento yo recuerdo que en el ordenador que jugaba jugaba básicamente unos 20-25 fotogramas por segundo cuando estaba en batallas y gracias a descubrir esto pude hacer que en batallas no me bajase nunca de 45-50 fotogramas de todas formas y para disfrutar de este juego a tope ya os digo que voy a cerrar sesión y me voy a volver a poner todo en los gráficos que a mí me gustan que ya que puedo jugarlo pues oye te voy a dejar aquí el siguiente vídeo si acabas de empezar a jugar a Planeside 2 porque es una lista de reproducción que estoy haciendo en el que enseño absolutamente todo lo que sé de Planeside 2 para que tú puedas jugar a tope y empezar a disfrutar del juego desde ya por supuesto espero que este vídeo os haya ayudado un montón que se lo paséis a vuestros amigos que les vaya un poco más lento el Planeside 2 y que ellos también lo puedan jugar a tope empezar a jugar morir muchas veces no hay ningún problema en morir en este juego se aprende a base de practicar y practicar y sobre todo jugad con amigos si podéis pasadlo bien y si no tenéis a nadie con quien jugar no os preocupéis porque yo me he pasado así fácil 5 años jugando este juego y no hay ningún problema lo dicho tenéis abajo en la descripción el enlace para entrar a nuestro Discord y poder entrar en la comunidad que está creciendo y la verdad es que es maravilloso yo estoy súper entusiasmado también tenéis abajo los componentes de mi ordenador por si queréis echar un ojito y tenéis abajo mucha información interesante que podéis observar y contemplar e investigar y todas las cosas que se pueden hacer con la información déjate un buen like si te ha gustado este vídeo suscríbete si todavía no lo estás y activa la campanita para todas las notificaciones y como siempre soy Galán Demo 2 y nos vemos en el próximo vídeo que se viene fuerte nos vemos chicos hasta luego chao Chau